En realidad esta propuesta se inició hace más de tres años. Llegó una comisión, yo recuerdo, de La Pampa, en su momento aquí a la Dirección Nacional de Vialidad con esta propuesta que empezó, la tomó y comenzó a hacer el análisis, el estudio de factibilidad. Nuestra senadora de la Nación, Nancy Parrilli, toma esta propuesta y la lleva adelante, hace múltiples reuniones justamente con aquella comisión, con aquellos familiares de víctimas de accidentes viales que llevaban adelante esta propuesta y llegan finalmente a Vialidad Nacional para que la institución haga la homologación, la aprobación de esa señal. Cosa que ocurrió, se hizo Vialidad Nacional, instrumentó una resolución de la Administración General aprobando esta señal que tiene carácter informativo y nosotros le hemos dado una clasificación como señal educativa. Nosotros pensamos que con esto realmente estamos otra vez poniendo una fuerte presencia del Gobierno Nacional, quien se va a hacer cargo de la señalización en las rutas nacionales a través de Vialidad Nacional. Así que esto, digamos, es una medida que no va a venir a solucionar todos los problemas, pero que indudablemente contribuye para que cada día tengamos menos estrellas en el cielo, como dicen las asociaciones que trabajan en este sentido. Y nosotros creemos que no es solamente una causa, mucho se ha avanzado con el tema de la creación de la Agencia de Seguridad Vial, lo que es también el carnet de conductor unificado, el mejoramiento que se está haciendo en las rutas, falta señalización, indudablemente, más control, creo que tenemos que trabajar también más en el control. La concientización fundamental de quien conduce el auto nos parece que es el primer elemento. Y bueno, también estamos trabajando sobre lo que sería la sanción, que quizás es la última herramienta con la presentación del proyecto que tiene que ver con los delitos contra la seguridad vial.